Hola, bienvenidos a Mundo Simbólico, un espacio dedicado a explicar el significado de los símbolos ancestrales en las variadas tradiciones, imágenes utilizadas a lo largo de la historia por los cultos mistéricos y sociedades secretas o llamadas discretas para instruir a los iniciados, a los lo que en sí constituye el denominado conocimiento esotérico, aquel divulgado solo a unos pocos en contraposición al exotérico que era el difundido a todos. Mi nombre es Ibiza Melián y soy escritora. Si en el vídeo anterior hablé del símbolo del 10, el considerado número perfecto, hoy nos adentraremos en el simbolismo que entraña el 5, porque 5 eran los miembros que participaban activamente en la hermandad de Doña Blanca, los protagonistas de mi libro titulado de la misma forma que esta enigmática sociedad. Si se toma como referencia el iluminismo rosa cru, el 5 se asimilaría a su emblema de la rosa y la cru, imagen que utilicé precisamente en este libro del que les hablo, emblema en el que la cru representa al cuerpo humano, la materia al que se une la rosa, el espíritu, flor que sólo se abrirá en aquellos que se hayan completamente regenerado después de un largo periplo iniciático, debido a que el 5 se asocia al ser humano, los cuatro elementos que se reúnen con el quinto. En sí, la famosa imagen del hombre de Vitruvio, reproducida por Leonardo da Vinci en el Renacimiento, quien muestra a un hombre dentro de un cuadrado, lo terrenal, y ésta a su vez inserta en un círculo, lo celestial, mientras sus piernas esbozan un triángulo, la trinidad que deja atrás lo fragmentado para alcanzar la unidad. Un sujeto que significa el microcosmo, reflejo del macrocosmo, creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, la estrella pitagórica figura que los pitagóricos colocaban al final de sus escritos a modo de saludo y que le servía para reconocerse entre ellos. En la masonería especulativa, el 5 es el número del compañero, que realiza 5 viajes alegóricos en la ceremonia de ascenso a este nivel. Reminiscencia de la masonería operativa, propia de los constructores medievales encargados de levantar las majestuosas catedrales góticas, quienes recorrían Europa para así poder perfeccionar sus habilidades. Con el ritual de este imaginario periplo, se busca que el mazón profundice en su autoconocimiento y lleve al máximo el adagio enarbolado durante la restauración, atrévete a saber, consciente de que es la ignorancia el germen de todas las miserias que azotan a la humanidad. En consecuencia, el compañero mazón debe estudiar las siete artes liberales, disciplinas que conformaban el plan docente de las universidades del medievo, a saber, el trivium, lógica, retórica y gramática, a lo que se sumaba el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Espíritu de aprendizaje constante que debe mantener a lo largo de toda su vida. El mazón se erige, pues, en un aspirante a filósofo, el eterno amante de la sabiduría, cuyo deber, luego de pulir su piedra, es hacer que encaje con las de los demás para ser útil a la sociedad. Por tanto, el compañero mazón se prepara para dejar atrás la pubertad y adentrarse en la madurez, con el firme propósito de independizarse de cualquier condicionante externo y alcanzar la libertad. Capaz de hacer el bien por el bien mismo, no por miedo a un castigo, sino por convencimiento propio, tras asumir el imperativo categórico kantiano. Comportamiento virtuoso en el que ha de perseverar cada día para no desviarse del camino. En suma, acaba de hallar la estrella flamígera. Por otro lado, cinco son los mazones que componen una logia justa, y cinco los toques que se dan entre ellos para decirse la palabra sagrada. Los cinco puntos de perfección, movimientos con los que evidencian el refuerzo de sus lazos de fraternidad, dispuestos siempre a ayudar al otro y nunca dejarlo caer. Muchísimas gracias por acercarte al apasionante mundo de los símbolos. Si hemos hablado del símbolo del 5, en el próximo vídeo nos adentraremos en el gran poder de transformación que entraña el número 40. Así que no te olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para estar al tanto de mis nuevas actualizaciones. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta y compártelo. Además, si después de leer mis libros tienes alguna duda o quieres que profundicemos en un símbolo concreto, déjame tu comentario y en otro vídeo lo trataremos. Y recuerda que tienes mis libros disponibles en Amazon en cualquier país. De todas formas, te dejo abajo en la descripción los enlaces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!